Es lo que les decía, lo que les explicaba en el instrumento, yo quedé lo mismo y él ya cambió pero no salió de la de tantito, subió más, él, pero ya, ya, ya cambió él la afinación, ya está en mayor y yo quedé lo mismo, yo y nomás lo agarré ya. Entonces yo estoy chinalteco mayor. ¡Gracias! Ahora les podemos mostrar como estoy yo a chinalteco menor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ahí sí ya cambia la voz, ya no estamos por cuatro y ya va cambiando la voz de uno en cuanto a los versos. Y este, pues ahorita es una poquita demostración de que se les está dando porque no sé si vamos a tener tiempo de enseñarles más. Ahora sí, como para que agarren todos los focos que tenemos, como para... Ahorita estamos haciendo una demostración y de aquí en adelante, pues aquí nos va a acompañar compañero Juanito a ver el trabajo que se va a seguir haciendo, ¿no? Y quedan otras afinaciones, mayor obligado y menor obligado. Eso me queda a mí todavía como para mostrar, igual nada más que sería la jarana primera o un mosquito, ese sí se puede poner en otras afinaciones lo que es. Y viene siendo lo mismo, cuatro mayor, cuatro menor, entonces... Aquí me queda el micrófono. Bueno, la idea de invitar a estos maestros músicos es para que se dieran cuenta de las posibilidades que hay con los mismos instrumentos. Nada más desmovemos una cuerda y ya tenemos otra posibilidad. Igual, posibilidades para cantar y para bailar y para todo. Si se dan cuenta, tocaron el agua nieve, me parece, y luego tocaron el otro sol y es el mismo instrumento para parecer el que fuera otro. Entonces, a lo que vamos, cada instrumento tiene una forma particular de alquinarse y ya depende de la engordadura que ocupemos. Entonces, en el caso de la jarana de Arcadio, es una... A ver, escuchen cómo está final. Ahora, si está muy alto el tono, pues se le puede bajar un poquito. Igual, no importa que... A que quede algún buen tono, ¿no? Que no esté muy... Muy este... Muy alto el tono, ¿no? Hay que buscarlo, hay que bajarlo un poquito y todo se rina para él. Igual, la guitarra, la tercera, la segunda... Todo hace la combinación. Bueno, ayer hablábamos sobre las críticas que han hecho los músicos a los que nosotros hacemos como nuevas generaciones, porque así nos denominamos. Somos de las nuevas generaciones, ustedes, hasta yo mismo, que correcteamos mucho los hombres, que no nos alineamos y que no componemos la música. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos agarrar una magra tercera con un mosquito y cambiar la combinación y no tienen que estar exactamente en la misma postura, como les dicen. El objetivo de este principal es para que, porque ellos tienen una escuela de su familia, una escuela familiar, y que lo importante es que ustedes puedan acercarse a ellos y preguntarles, oye, ¿qué combinación me queda? Porque todos tienen unas agarras diferentes y es el momento para que les pudieran pedir asesorías respecto a la combinación y a Baxi con la cara. Igual, si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento, chavos. Señores...